¿Qué tal queridos amigos? Estamos en esta transmisión, en estos programas especiales de la Semana Santa y hoy miércoles. Quisiera que sigamos los pasos de las Sagradas Escrituras, de lo que Jesús está viviendo en estos días previos. Mañana jueves ya vamos a celebrar la última cena de Jesús y aquel gesto del lavado de los pies. Pero en estos días previos, dice el texto de Juan capítulo 11, versículo 36. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en Él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en Él y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar. Uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, les dijo, Ustedes no comprenden nada. ¿No les parece que es preferible que uno solo muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? Caifás habla desde el terror, desde el miedo. Tenía miedo que vengan los romanos, bajo cuyo dominio estaban, y los destruyeran. Y el miedo puede hacernos hacer estas cosas y tomar estas decisiones muy erróneas y muy equivocadas. El miedo en la vida no sirve para nada. Cuando se instala hay que tratar de sacarlo y echarlo cuanto antes. En la vida hay que tener cuidado, como nos estamos cuidando en este distanciamiento social. Pero no miedo, cuidado, responsabilidad, miedo no. Jesús jamás despertó miedo a los discípulos. Nunca les infundió miedo. Más aún, Jesús jamás amenazó a los discípulos. Dios, ni a nosotros, ni a nosotros, a nada. Más bien vino a traernos confianza. Estos días santos son para reflexionar también sobre estas cosas. Porque yo sé que hay muchas personas, en muchos casos muy solas, completamente solas en sus casas. Dichosos a aquellos que tienen su familia, sus hijos, su esposa, que tienen a sus papás, que se cuidan entre ellos. Pero tenemos que saber que hay muchas personas solas en nuestro país. Literalmente y realmente solas. Por eso tenemos que darles ánimo y esperanza. Más que optimismo, esperanza. Porque la esperanza se funda en la fe de un Dios que no nos defrauda y que no nos abandona. ¿Sí? La Semana Santa es una fuente de esperanza. De momento parece que todo se derrumba. Los discípulos en algún momento perdieron toda la esperanza. Pero la historia no termina ahí. En realidad la historia comienza el domingo de Pascua. A veces se pasa por el Viernes Santo. Muchas veces. Lo importante no es tratar de esquivar de no pasar por el Viernes Santo. Lo importante es que la vida no se quede en el Viernes Santo. Sino que la vida vaya hacia allá. Hacia la única y auténtica. Hacia la Pascua. Estos días un periodista español le hizo una entrevista al Papa Francisco por Skype. Es una plataforma con la cual uno puede comunicarse, a pesar de la distancia, con otra persona de cualquier punto del mundo, verla y dialogar con ella. Digo, explico esto. Perdonen si para muchos es una obviedad. Pero lo explico para quienes no sepan qué es el Skype. Es un programa a través de la computadora. Así como yo ahora me comunico con ustedes a través de las redes sociales, la televisión. Bueno, este periodista le hizo una entrevista al Papa. Miren, no tiene desperdicio esa entrevista. Ahora, enseguida, en el próximo bloque, les voy a comentar algunas preguntas que les hizo y las respuestas sorprendentes del Papa Francisco. Quédate. Ya vuelvo. Pasos para vivir la Santa Misa en Casa Elige un lugar tranquilo para vivir este momento especial e invita a tu familia. Apaga las notificaciones de tu celular y aparatos electrónicos. Mantén una postura digna y ponte en presencia de Dios. Vive esta misa en silencio y solo respondiendo a las partes correspondientes. En el momento de las peticiones, pide por los enfermos y para que no se siga propagando esta pandemia. En el momento de la comunión, hazla espiritualmente en acto de fe. En el momento de las peticiones, pide por los enfermos y para que no se siga propagando esta pandemia. El Papa Francisco ¿Qué tal? En el bloque anterior yo les contaba que un periodista español le hizo una entrevista a través de la plataforma Skype al Papa Francisco. Él estaba en España, el Papa Francisco en su computadora, en su despacho privado, con una webcam como estoy yo ahora. Y este periodista español le pregunta al Papa, bueno, ¿cómo estaba viviendo la cuarentena, no? ¿Y de qué tenía miedo? Y el Papa Francisco dijo, no, yo miedo no tengo. Yo tengo esperanza, le dijo el Papa Francisco. Y entonces le cuenta una de las preocupaciones del Papa que el Papa tiene y le cuenta una historia que había pasado en esos días ahí en Roma. El Papa le dice que por esos días había un hombre que estaba en la calle y viene uno de los carabinieri, los policías italianos y le dicen al hombre que no puede estar ahí, no puede andar en la calle, que es cuarentena y tiene que irse a su casa. Y el hombre le contestó, yo no tengo casa, vivo en la calle, esta es mi casa. Nosotros tenemos casa y rezongamos que tenemos que quedarnos en estos días. Nosotros tenemos techo y algunos hasta tienen un patiecito, un fondito o unas macetas en el balcón. Nosotros tenemos donde estar. Hay muchos que hace tiempo no tienen donde estar y que su casa es la calle. El sálvese quien pueda, le decía el Papa a este periodista español, no hay solución. Sociedad solidaria es lo que necesitamos. Son los grandes gestos que hacen falta en estos momentos. Tenemos que rescatar la convivencia humana, la cercanía. De todo lo que estábamos viviendo, le preguntaba al periodista Papa Francisco, a usted qué es lo que más le preocupa. A uno le viene la curiosidad enseguida, ¿no? Y dice, ¿qué será que es lo que más le preocupa al Papa en este momento? Y mire lo que le contestó. Me preocupa la soledad. Me preocupa la soledad, dijo el Papa. Bueno, en este tiempo de cuarentena, yo quiero rescatar lo otro. Los gestos y las actitudes de tantas personas que están rompiendo la soledad de otras tantas. Que las acompañan de alguna manera. Que las visitan virtualmente. Que las llaman seguido por teléfono. Que les mandan un animado por WhatsApp. Que les hacen sentir que no están solos. Mira, en Italia, en los restaurantes, existe una preciosa costumbre. No sé si en todos lados, pero existe una muy linda costumbre. Muchas veces el que se sienta a un restaurante o a tomar un café, paga dos cafés. Y deja el café para alguien que puede venir después y no tiene con qué pagar. Es impresionante. Eso es cultura solidaria. Es romper con la soledad. Decime, ¿a quién de nosotros se nos ocurriría sentarnos en un restaurante a comer? O así sea un choripán en la calle y pagar por dos habiendo comido uno. Para dejar eso para alguien que viene después. Es verdad que los argentinos tenemos otras formas de ser solidarios. Es cierto. Pero miren, aquí hay una muy linda. Yo en el colegio me encuentro con mucha frecuencia. Que profesores recién jubilados. Empiezan a dejar una partecita de su jubilación en el colegio. ¿Saben para qué? Para el alumno que no puede pagar la cuota. Generalmente nunca saben quién es ni conocen el rostro de ese alumno. Pero tienen ese gesto. Hay que romper con la soledad. Venga que ya nos encontramos de nuevo. Como dicen los españoles. Ahí está. Cuando las puertas se abran Habremos aprendido A buscar el abrazo A agradecer por el amigo A compartir el mate El beso Y el sentido de la hermosa compañía de aquel que está conmigo Cuando las puertas se abran Habremos aprendido Habremos aprendido A dejar la pantalla de imágenes sin sentido Y ver el rostro alegre del que conversa conmigo De aquel que es ignorado por estar sumergido en virtuales compañías Que de nada han servido Cuando las puertas se abran Habremos aprendido Que el médico es un héroe de bate y barbijo Que aceptó ese trago amargo Entre salas y pasillos Sin poder ver a los suyos Porque vos y yo Estemos vivos Cuando las puertas se abran Habremos aprendido Que la misa es un dispensario de pan De Jesús vivo Que lo dejamos de lado Por el fútbol del domingo Por la plaza Por los encuentros Por el pariente que vino Porque mañana ya es lunes Por el agitado ritmo que vivo Y hoy lo busco Y me arrodillo ante la pantallita Y es irónico te digo Cuando las puertas se abran Espero mi amigo Que la lección de la vida la hayamos aprendido Que la conciencia de todos Es la llave del futuro Y si crees Del destino Hoy Hoy quédate en tu casa Abrazalos a tus hijos Por aquellos que no pueden Y por los que fueron vencidos Hoy quédate en tu casa Y pedile a Dios conmigo Que cuando las puertas se abran Algo Hayamos aprendido Bueno Mencionábamos Algunos De los diálogos De las palabras Que El Papa Francisco Tenía con un periodista español En una entrevista Que le hizo Vía Skype Y más adelante El periodista Le preguntaba Al Papa ¿Por qué será que Que no nos preocupamos mucho Por la pandemia Cuando la veíamos lejos Cuando pasaba allá en China ¿Por qué será que muchas veces pensamos Esto a mí no me va a pasar Yo no me voy a contagiar En estos días La semana pasada Pasó algo curioso en Concordia Se registró el primer caso De una persona infectada En coronavirus La verdad Se armó una tan grande En las redes sociales Que hasta el mismo intendente Tuvo que salir a hablar Y a pedir Por favor tolerancia Más allá de los errores Que pudieron haber cometido Las personas involucradas O no No sé Yo no voy a juzgar eso Lo que digo es que Como eso fue el caso número uno Entramos en pánicos todos Como si el coronavirus Ya no estuviera presente En Concordia Vaya a saber cuántos días Hace que está Lo que pasa es que no lo contábamos O no sabíamos dónde estaba Porque no estaba diagnosticado Pero muchas veces Nos pasa eso en la vida ¿No? Somos un poco crueles Pensamos que porque no lo vemos O no se puede contar No está Y sí está Ha venido Y para quedarse Eso es una realidad Pero frente a eso No tenemos que tener miedo Sino que tenemos que cuidarnos Entonces el Papa dice que Porque siempre pensamos Que a nosotros No nos va a pasar Es como un mecanismo de defensa Que contesta el Papa A este periodista español Pensamos que no nos va a llegar Que se va a detener en China Que después se va a detener en Italia Y seguro ahí en España Proyectamos la calamidad En el anonimato En la lejanía Y cuando llega Dice el Papa Francisco Te agarra Le cargamos la culpa Primero a los chinos Después a los italianos Después a los españoles Y después no sé quién Y después al vecino O al caso número uno Después nos olvidamos Después entramos en pánico Siempre existe esa presunción De que a mí No me va a tocar Pensamos que estamos eximidos Que no es para mí No necesariamente es para mí Pero tenemos que ser conscientes Que puede serlo Por eso tenemos que cuidarnos Entonces el Papa Termina esta entrevista Porque el periodista le pregunta Bueno, ¿y usted qué le diría A ver, a los que están Manteniendo la sociedad Para que la sociedad funcione El mismo Papa usa esa Esa expresión Ellos están haciendo posible Que la sociedad siga Los demás estamos guardados Al personal sanitario A los investigadores Dice el Papa Los admiro Me enseñan Cómo comprometerse Les agradezco tanto El testimonio Y entonces cuenta el Papa Que él sabe Que ahí en Italia Muchas veces Los médicos O los enfermeros Duermen en las camillas En los pasillos Porque no tienen Ni siquiera tiempo Para ir a sus casas Después le pregunta El periodista ¿Qué más le diría A quienes garantizan La cadena productiva Alimenticia Dice a los repositores A los que limpian A los transportistas A los supermercados Gracias La policía La fuerza de seguridad Son los que están Manteniendo El funcionamiento social Qué lindo ¿No? Qué mirada Agradecida Qué corazón Agradecido Miren Tenemos tanto Para ofrecer En esta Semana Santa Es una semana Tan particular Para vivir Hay tanto sacrificio Y hay tanta gente Que está dando la vida Por vos Y por mí Y por eso Los médicos Nos piden Que nos cuidemos Para ellos También poder cuidarse De forma tal Que cuando los necesitemos Ellos estén sanos Para atendernos Ellos están En la primera línea Nosotros estamos Resguardados Pero si nosotros Nos sobreexponemos Y nos contagiamos No somos responsables Yo doy gracias a Dios Porque en nuestra patria En nuestro país La inmensa mayoría De los argentinos Jóvenes y niños La iglesia también Lo viene entendiendo así Por eso este año Esta Semana Santa La celebramos Casi que a puertas cerradas En la intimidad De nuestros templos Pero conectados De esta manera Nos vemos mañana Que es Jueves Santo Es un día muy especial Para nosotros Porque Jesús Nos deja Uno de los regales De los regalos Más preciosos Y más hermosos Que tenemos los cristianos Chau Hasta mañana Muchas gracias Gracias por ver el video.